¿Cómo se los pongo de una forma rápida? Esta es una historia de amor caníbal protagonizada por Timothy Chalamet Número 6, Bardo Ok, aquí la cosa se va poniendo buena Número 5, The Fablemans Dirigida por Steven Spielberg esta película es un retrato profundamente personal de la infancia estadounidense del siglo XX Número 4, vuelve Daniel Craig con Glass Onion Número 3, no paro de contar los días para ver The Menu Una joven pareja viaja a una isla remota para comer en un restaurante exclusivo donde el chef ha preparado un menú espléndido con algunas sorpresas impactantes Número 2, y después de ese standing ovation eterno que le dieron a Brendan Fraser con The Whale, hay que verla Y en la posición número 1 mi película más esperada del año Babylon Con un reparto impresionante ambientada en Los Ángeles durante los años 20 habla de la época desemplegada y decadencia de Hollywood la época de la época